¿Quién es? Adolio Sainz del Monte. 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 Lo que no sabes tú, no lo sabe nadie. ¿Quién es? Adolio Sainz del Monte. 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 De momento, duele la mejor Yo no engaño a nadie porque soy sincero Y cuando me entrego en una pasión Duele la mejor No me importa cómo, quiero cuando quiero Duele la mejor Porque a mi manera, yo llevo el corazón Y se cuido y de momento Duele la mejor Que encante el mundo De momento, duele la mejor De momento, sí, eres tú mi amor De momento, duele la mejor Oye, de momento, canchita, sí, eres tú mi amor De momento, duele la mejor Señores, ahí nada más Para todos los religiosos, todos los espirituos, todos los rumberos Empujen el mundo El baile de la basura Preparados para sacar la basura para afuera, dicen el mundo Agarre, coge la basura y sacala para afuera Recoge la basura y sacala para allá, para allá Recoge la basura y sacala para afuera Que mi muerto tiene como y va a vencer la dificultad Recoge la basura y sacala para afuera Recoge la basura y sacala, sacala, sacala Sacala maya, 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 maya ¡Sácalo para allá! 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 Ella que vino sola, ella viene sola Oye, si tú la trajiste, tú te la llevas Si tú la trajiste, tú te la llevas Si tú la trajiste, tú te lo llevas Oye, si tú la trajiste, tú te lo llevas Si tú la trajiste, tú te lo llevas Oye, si tú la trajiste, tú te lo llevas Si tú la trajiste, tú te lo llevas Si tú trajiste esa cosa, por primera vez te lo juro que te lo llevas Si tú la trajiste, tú te lo llevas Mano pa' arriba, mira como dice Ah, tú te vas conmigo Ah, tú te vas conmigo Mano pa' arriba a la gente que se va como seis Ah, tú te vas conmigo 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 Médicos de la vida que es Riff Ah, tú te vas conmigo Seguro que tú te vas conmigo Viro Cosán del monte, Cosán del monte está aquí Del monte, oh, del monte está Cosán del monte, Cosán del monte está aquí No se va No se va No se va No se va Cosán del monte ¡Gracias!